Digo, Maurice Dieck, acá seguimos en cuarentena, pero eso no significa que no le saquemos el máximo provecho a este tiempo. Cuarenta es un tiempo buenísimo que podemos utilizar para invertir en nosotros mismos. Hoy te traigo 10 consejos que podemos aplicar en estos tiempos para sacarle el máximo provecho. Consejo número uno, lee dos libros. Sí, no uno, escuchaste bien, dos, de dos temas completamente distintos. Uno que tenga que ver con tu profesión, con lo que haces para que crezcas y otro que no tenga nada que ver, quizás una novela o de otro tema completamente distinto, vas a ver que esto va a echar a correr tu imaginación y tu creatividad al unir dos tipos de conocimientos bien, bien distintos. Consejo número dos, estudia un curso en línea. Hay muchísimas fuentes en donde podemos encontrar cursos en línea del tema que tú quieras, pero hay muchísimo en internet. Aprovecha este tiempo para crecer. Consejo número tres, aprende algo nuevo. Haz algo nuevo, algo que nunca te habías atrevido a hacer, aprovecha para hacerlo ahorita. Si nunca te habías atrevido a escribir, empieza a escribir. Si nunca habías hecho ejercicio, puedes empezar a hacer ejercicio. Si nunca te habías atrevido a pintar, aprovecha para pintar. Este momento es para que nosotros le saquemos el máximo provecho, saquémosle en verdad todo para que podamos crecer. Consejo número cuatro, también, quizás llevamos un ritmo de vida muy, muy acelerado. Tómate un descanso, aprovecha. Quizás un día para pensar en ti, para reflexionar, ver dónde estás en tu vida. También es importante que tomemos un descanso, nos los acaban prácticamente de regalar. Llevamos una vida muy acelerada. Aprovecha también para hacer un alto y ver dónde estás. Consejo número cinco, haz ejercicio. Siempre es la excusa, no tengo tiempo para hacer ejercicio. Bueno, ahorita nos acaban de dar mucho tiempo. Aprovecha para hacer ejercicio. Seis, medita. Vuélvete una persona más consciente de tu ser, de tu realidad, de la gente que te rodea. Aprovecha las mañanas para dedicar unos minutos y meditar. Siete, inventa un hobby, un pasatiempo. Algo que te entretenga en este tiempo, que le saques el provecho que eche a andar tu creatividad. Y ojo, los mejores negocios salen de los pasatiempos. Consejo número ocho, ordena tus finanzas. Ya viste que ahorita es bien importante que tengamos finanzas sanas para poder sobrellevar este tiempo. Bueno, aprovecha ahorita. Si no lo hacías antes, aprovecha ahorita. Consejo número nueve, idea. Un negocio, una idea de negocio. Analiza cómo está consumiendo la gente, cuáles son los patrones de consumo. Qué es lo que está haciendo la gente ahorita que yo pueda ofrecer algo para crear un negocio. Muy buenos negocios se crean en los peores momentos. Y último consejo, consejo número diez, escucha un podcast. Hay podcast de todo en las plataformas. Hay de todo, de lo que tú quieras, de un tema que te interese, de cocina, de viajes, de finanzas, de risa, de lo que tú quieras. Pero escucha un podcast, vas a ver otra vez que vas a empezar a crecer como persona, te vas a estar educando más. Así que estos fueron diez consejos para que nosotros invirtamos nuestro tiempo y crezcamos como personas y aprovechemos al máximo este tiempo. Los mando un muy fuerte saludo, su amigo Maurice Dieck. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!